Ahora vamos a conocer sobre los dictámenes, en términos generales, de esta última sesión plenaria. Bueno, se aprobó la ley de creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica. ¿Cuál es el objetivo de esta ley y en qué va a beneficiar a la población? Lo que pasa es que, digamos que este ente va a tener una relación directa precisamente con todas las carteras del Estado. Esto va a asegurar un mejor funcionamiento porque anteriormente esto no se daba. Al estar este ente va a poder de alguna manera manejarse de manera directa esta interrelación e interactuación con todas las carteras del Estado. Y esto va a hacer que haya una fluidez dentro de este plan que se tiene de nación de manera más efectiva. ¿Un ejemplo, por ejemplo, cuál podría ser, digamos, autorizar, invertir en alguna municipalidad o en algún proyecto de expansión eléctrica que pueda facilitar sin tanto trámite? Es correcto. Esto tiene que ver precisamente con la sinergia estatal. Si usted se fija, hoy en día hay una articulación histórica del Estado donde el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, anda de la mano con el Ministerio de Defensa, donde el BMT apoya el llevar a los pacientes de enfermedades crónicas con el Minsal. Entonces, dentro de esta visión que se tiene del país, toda esta sinergia, toda esta articulación es vital para que el pueblo salvadoreño reciba precisamente en tiempo, no diría yo como tortuga artrítica, como era anteriormente que jamás llegaban, el gobierno no le interesaba y todas las carteras de Estado actuaban de manera aislada, sin correlación unas con otras. Entonces, su eje central es precisamente lo mismo, en esencia, que es un ente que sirva de articulación y de conexión precisamente entre la visión que se tiene, tal como el ejemplo que usted ha puesto, y para que se haga de manera efectiva, pronta y en total concordancia con lo que el pueblo está esperando. Porque a veces hay proyectos en los municipios, en los cantones, más que todo, que todavía habrá alguno que no llega al servicio de energía eléctrica, y todo ese proceso burocrático es lo que... No, y a veces no atañe, y cuando vemos gobiernos anteriores no era medido por la necesidad de la región, sino precisamente por cuánto dinero se iba a hacer, o sea, ya se iba a hacer más dinero, entonces la visión que se cumplía no era una visión social, entonces, obviamente, al tener un regulador y un articulador, el único beneficiario va a ser el pueblo salvadoreño. Sí, por favor. Gracias.